... ¿Eh? No se estáis sacando... ... 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 el potre manana manana con su leche manana con su leche la chelita el negro, el negro, la negra carpatía ¿Mi novia? yo mi novia que es fiel yo me voy a cagar ¿y yo? lo resuelvo no lo esperes no, pero... ¿y esta derecha? eso los animales no decepcionan a la gente ¿o que decís? no estamos jodiendo a la gente jodemos mandando mensajes y la gente no responde ¿para que malcita mierda ha sido un teléfono? si no van a responder los mensajes si no se mata ya espero decir jamás no la casa de Adri la casa de Adri mi novia mi novia mi novia mi novia se mueve estaba mirando la casa de los dibujos y Maxi se comió todo y mañana se comió todo la banana que sobra espera estaba muy rico bien de gordos un parado estaba diciendo un problema la bola y yo la mamá no sabe no sabe yo me como eso no esta justo para mi ay pero yo me lo he sentido un parado no josecito y si no se arreglará si no se arreglará mami ya ya es bueno estar aburido grabarse eso no se divertirme no estoy aburrido con vos no me aburro pero con uno esta el pedo asi como vosotras Estás escuchando Julia A Montarrojo Aguante Cuando yo estaba en 1º Liceo Y yo también No aguanto no Estabas en la escuela Estabas en 5º En 5º O en 4º En 5º Eres viejo Estás tan rica o más No estoy viejo Pero puedo necesitarla en Canadá No Y la novia Tiene 4 años Estar solo en 4 años 7x4, 24 Es más grande, es más grande Calpi Calpi A un beso, vamos a filmar Ya la cámara Ya la cámara El negro Nerón que es Mi perro putito Se enoja cuando le decís 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 putito No Mirá que está rápido Dale, dale Somos tan pesados que nadie nos presentara un mensaje Chupetealo, mi perro chupetea ¿Qué? Que no te da Se enoja cuando le decís putito Se enoja cuando le decís putito Mira, ¿cómo se ese? Putito Mi puto Me robó mi caro Me robó mi caro Me robó mi caro Me robó mi caro Ya Ya Y Andes no le podrá decir porque esto es negro ¡Ya! ¡Ya! ¡Atena! ¡Atena! ¿Qué eras haciendo? No voy a ser mamá Yo te dije que no ibas a ser mamá Igual